Muy pendientes, por supuesto, del desarrollo de esta tercera ola, sin embargo, también estamos muy pendientes de las disposiciones oficiales que desde el gobierno federal o del gobierno del Estado puedan ayudarnos a tomar esa decisión. Por cualquier circunstancia que venga en el futuro, Héctor ha estado diseñando un programa en el que pudiéramos nosotros ejecutar e invitar a la participación a la gente, cuidando en primer lugar su salud. ¿Qué quiero decir con esto? Habrá actividades que puedan estar permitidas en un posible decreto en materia de salud que pudiera presentarse en los próximos días. Sabemos muy bien cuáles son las disposiciones sanitarias que nos ayudan a prevenir los contagios, sabemos que las aglomeraciones no son recomendadas, sabemos que se debe de usar, casi van a dar obligatoria, pobre boca, salvar las manos con mucha frecuencia y sabemos que hay una disposición de manera oficial de no juntar, no convocar aglomeraciones de personas, más de 100, 50, 200, 300 personas, eso determinará la autoridad sanitaria. Y en función de las reglas que estén vigentes, en función de los decretos que estén por publicarse, nosotros trataremos de seguirnos cumpliendo, más que cumpliendo, excediendo las recomendaciones que las autoridades sanitarias nos indiquen. ¿Por qué queremos hacer esa feria? A que el formato sea muy diferente, bueno, en primer lugar, preservar esta tradición y en segundo lugar, porque sabemos que además de cuidar la salud, eso es muy importante, eso será prioritario, no sólo para el gobierno que me tocará encabezar en unas semanas, sino para la OPD de la feria, la salud es importante, pero también sabemos que una feria, aunque sea con restricciones, pues puede promover una reactivación económica que también es parte de nuestra obligación. Eso es un tema que tendremos que evaluar, por eso quiero decirles que de manera extraoficial ya tenemos acuerdos, tenemos reuniones, mesas de trabajo con comerciantes, porque estamos compartiendo la responsabilidad del diseño de esta feria con quienes van a patrocinar, con quienes van a convocar, con bien a las actividades que podamos organizar desde la feria. Quiero que sepa que estamos actuando desde un marco no sólo de responsabilidad sanitaria, sino que también desde el marco de la legalidad, no haremos nada que nos meta en problemas ni que ponga en riesgo a los ciudadanos. Por eso, aunque sé que debo responder ya tu pregunta, que es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia recientemente, quiero que sepa que estamos muy atentos a las disposiciones legales que puedan emitirse de las instituciones competentes, como puede ser la Secretaría de Salud Jalisco o el propio gobierno del Estado. O sea, todo dependerá de lo que camine el gobierno del Estado y la Secretaría de Salud. Así es. Gracias.